Ya está, ¿no? ¿Ya está? ¿Preparamos el desayuno de la mami? Ahora voy a desayunar la mami, ¿vale? Ahora voy a desayunar la mami, ¿vale? ¿Está cansado hasta afuera? ¡Qué baza! ¿Tambú quito el sol? ¿Sí? ¿Sí, ahí está? ¿Tambú quito el sol? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? ¿Sí? ¿Sí? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves y tengo el día súper ocupado. No sé cómo se me ha podido ocurrir grabar vlog, pero bueno, lo voy a intentar. Acabo de recoger estos chocolates de la mesa que me habéis visto. Estos son veganos y nos los ha traído mi amiga Isma de Austria y este, o sea, esto está tan bueno. Se llama Chocolada. Increíble, pero muy bueno. Ayer le escribí, le dije, creo que no, o me tenías que haber traído más caja o no me tenías que haber traído ninguna, porque esto no me va a bastar. Está buenísimo. Ahora me voy a hacer un café. Ayer estuve también como de zafarrancho de limpieza. Empecé sacando las maletas de la habitación de invitados y dije, bueno, voy a organizar la habitación de invitados porque tenía un montón de ropa lavada, pero sin colocar. Y entonces, tanto organizé la habitación que cambié la cama de sitio, se me fue y empecé a sacar cosas y ya es que hice todo. De hecho, tengo ahí un tendalete con ropa y aquí las sábanas, las sábanas no, las mantas que tengo en el sofá también las lavé porque estuve aspirando por aquí y limpiando. Total, que hoy está la casa, que da gusto estar en ella, pero voy a estar por la mañana preparándome una cosa de barre. Luego me tengo que ir a sacar unos papeles para Gigi para poder volver a España y luego me tengo que ir al dentista y me llevo a Noa. Así que voy a volver por aquí tarde. Voy a volver aquí tipo, pues no sé si las 7 o las 7. Voy a volver aquí para la hora de la cena y de la ducha y de acostar a Noa. Así que bueno, hoy sí que me hace falta mi cafelito. ¡Suscríbete! 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 No sé si soy la única mamá que cuenta el tiempo siesta pero básicamente estamos ahora en la segunda siesta del día han pasado pues eso he entrenado toda mi clase de barre se ha despertado Noa, le he dado de comer le llamo a mis padres, he vuelto a entrenar con Noa en brazo porque no sé si está en una de estas de crecimiento si le pueden estar saliendo los dientes de arriba pero está muy que quiere estar conmigo entonces no me queda otra que ensayar la clase hablándola mientras lo cojo en brazo pues ya lo he puesto a dormir, me he duchado me he vestido, este vestido viene muy al tema Barbie pero os prometo que no me lo compré pensando en Barbie aunque ahora pienso que viene al pego me lo he comprado en este color y en blanco y no, me lo he comprado en este color y en negro estaba dudando si en blanco o en rosa y dije bueno venga por tener algo así colorido para el verano me costó de 70 dólares rebajado a 10 dólares, a 11 cada uno tengo aquí mi lista de antes de ir a España y mi lista que me hice ayer o sea esta es la de ir a España y esta es la de la que tenía ayer cuando empecé con el zafarrancho dije bueno voy a organizarme a ver las cosas que quiero terminar hoy cocina, habitación de invitados, lavadora, suero y ropa todo hecho me faltó limpiar el baño aspiré y freí el suero y todo pero no limpié el baño a fondo y aunque me gustaría hacerlo hoy sé que no me va a dar tiempo porque quiero seguir de aquí a las 3 menos cuarto porque a las 3 y cuarto tengo que estar en el veterinario quiero llegar con tiempo porque voy con Noa también y luego no sé si voy a dejar a Gigi en Google y yo me voy a ir al Bali porque mi dentista está donde vivíamos antes entonces tengo como o sea tengo las citas a las 5 y media y a partir de las 4 incluso a partir de las 3 ya hay tráfico en Los Ángeles así que creo que me va a llevar un buen rato así que me quiero ir con tiempo y evidentemente no me puedo llevar a Gigi conmigo al dentista o sea ya me voy a llevar a Noa entonces no sé si dejarlo en Google no sé si Pau vendrá estoy esperando que me diga su plan pero el caso es eso que quiero comer antes la comida de Noa la tengo preparada ayer comí por primera vez espárragos verdes y evidentemente no porque tienen muchas hebras no se los comió del todo pero sí que los chupó y los... o sea yo se los aplasté un poco entonces como que yo creo que el juguito se los hice con ajo y limón bueno los hice para toda la familia con ajo y limón los nuestros con sal los suyos sin sal él tiene su comida hecha yo no tengo mi comida hecha y no sé qué hacerme la verdad pero tengo hambre así que voy a ver qué me hago cómo y a ver qué más me da tiempo también quiero editar si me da tiempo este blog o seguir ensayando barre mientras Noa duerme también le tengo que dar de comer antes de que se despierte así que también le hice el otro día a Noa hamburguesitas de espinaca decidme si en los comentarios si os interesa ver ese tipo de contenido porque yo sé que ahora mucho es alrededor de Noa porque evidentemente me ha cambiado la vida pero eso si os interesa ver comidas de Noa decídmelo y os voy grabando también su receta y al dentista mío muchas veces y a mí Hace algunos vlogs me visteis comprar en HomeGoods o en DigioMax, no me acuerdo de dónde, unas cajas de mac and cheese como para niños, orgánicos, no sé qué, no sé cuánto, sin queso realmente porque es vegano y no es que lleve queso vegano, básicamente son especia y levadura nutricional y yo aparte le pongo más levadura nutricional. Pues bien, he preparado un tarro para esta noche o para mañana, cuando sea. A él le guardo los macarrones sin nada para hacérselo, le haré la mitad con tomate y la otra mitad con levadura nutricional. Y luego aquí tengo para mí, que me los voy a poner ahora ya en un plato, tomates cherry así como asaditos y ahora le voy a poner albahaca y picante. Ya está, voy a comer, voy a ponerle a comer a Gigi, se me despertará Noa, me acaba de llamar Pau que prefiere que vaya a por él y así pasa la tarde con nosotros, porque si no es que no va a ver a Noa, eso es lo que le da pena. No me lío más, voy a comer. No me lío más, voy a comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien, ¿vale? ¡Muy bien, campeona! ¡Muy bien, mi amor! ¡Hola, bonita! ¿Es para nuevo o qué? Sí, un palatín La regala del veterinario ¡Muy bien, vamos! ¡Gracias! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Muy bien, vamos! Vamos a preparar la tienda ¿Vamos a preparar, ¿verdad? ¡Vamos a preparar! ¡Suscríbete! 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 mañana he quedado con la chica con la que entreno para barre, os podéis creer pensar mi ansiedad, encima viernes, tráfico de los viernes yo en plan de bueno vale, tengo que hacerlo pasar, o sea tengo que hacerlo voy a ponerme de comer y os sigo contando total que esta mañana me he ido a las 10 y media de aquí para llegar a la 11 y cuarto, porque tenía media hora pero nunca sabes hasta que te metes en esa autovía del infierno, he llegado al dentista he salido y a la 1 menos cuarto había quedado con, bueno no sé si lo he dicho por aquí, sé que lo dije en instagram estoy poco a poco volviendo a dar clases de barre, he estado sustituyendo algunas clases y luego aparte estoy quedando con la profesora líder, se llama lead teacher, que es como, no es que sea la líder, sino que es como la que se encarga pues de formar nueva gente, de organizar horarios, como un poco manager vale, si como diríamos la manager está la dueña y luego la teacher está la líder, vale pues estoy en un nuevo estudio y quedo con ella de vez en cuando pues como para mejorar la técnica, para aprender cosas nuevas, para aprender cosas que se hacen de cierta manera en este estudio y luego he estado sustituyendo clases aquí y allí sin tener un horario como fijo, ¿no? y bueno, pues había quedado a la 1 menos cuarto pero le dije que iría a la clase de 30 minutos, la express de las 12 y cuarto he salido corriendo del dentista, me ponía 45 minutos hasta el estudio, he llegado como 3 minutos antes de clase, vestida con vestido me ha dicho, estaba también la dueña, me ha dicho que guapa vienes a la clase y yo vengo del dentista total, que me he cambiado corriendo, literal en 2 minutos, he empezado a la clase ya sudando de lo acelera que iba, hemos dado la clase y luego me quedo con esta mujer a hablar ciertas cosas, a practicar, a hablar de septiembre porque probablemente en septiembre ya vuelva a dar clases sí o sí, y bueno muy contenta, pero eso, cansad del aceleramiento, luego he ido practicando mi clase de camino al dentista, de camino a la clase luego con ella he practicado varias veces, luego después de quedar con ella me han dado una llave para que vaya a practicar cuando quiera, porque en casa es distinto allí está el micro, está la clase está la barra, está el equipo de música, puedo jugar con la música con las luces, con todo total, que me he quedado practicando y ahora vengo ya como que no tengo voz y no paro de hablar, pero notáis el aceleramiento que llevo le he dado de comer a Noah lo he puesto a dormir, pausa puesto a trabajar y ahora estoy comiendo así que bueno, muy contenta con volver poco a poco al estudio con volver a hacer algo que me gusta tanto, con reconectar con esa parte de mí de antes de ser mamá es verdad que no os voy a engañar o sea, no es fácil empezar de cero después de, pues eso, un año sin dar clase no me siento tan cómoda porque llevo un año sin dar clase me gustaría, pues eso como yo estaba antes de es un nuevo estudio nueva profesora nueva dueña nuevos clientes es como un poco empezar de cero sin empezar de cero, ¿no? porque evidentemente pues ya he estado dando clase pero eso, es como siempre empezar o de nuevo reconectar como que cuesta especialmente mi cuerpo yo no me siento tan fuerte como estaba antes físicamente mi cuerpo tampoco es como estaba antes los clientes no son los mismos ¿no? entonces como que pues eso es como bueno tengo dos opciones supongo o lo hago con lo que tengo ahora y empiezo de cero y en algún momento estaré donde estaba antes o me como la cabeza y espero a sentirme como antes físicamente y también emocionalmente y bueno por ejemplo la parte de los clientes o empiezas a dar clase o nunca te vas a sentir como parte de la comunidad ¿no? eso se construye poco a poco y ya me lo he mostrado yo antes así que bueno con lo que tengo estoy como se dice aquí showing up ¿no? como apareciendo por allí y como dando la cara haciendo lo mejor que puedo por hacer algo que quiero tanto que es barre y gracias a Dios tengo el apoyo de Pau pues eso hoy se ha tenido que quedar con Noah y el tiempo que no no ha estado durmiendo pues no ha podido trabajar y ahora le toca trabajar esta tarde así que haciendo equipo como podemos voy a comer tranquila y en un ratillo nos vemos que quiero descansar durante su siesta ¿te vas a comer otro este de melocotón? no, no este deuda es muy grande Raquel parteselo mal chico ¿quieres un dipeo? crema de almendrona ooooh ooooh Uno... y dos... y... ¡Vamos! Muy bien, vamos Lili. ¡Vamos! ¡Qué fresquito es la casa! ¡Ay, qué fresquito! ¡Fue calorazo! Sí, Noa, son tu chupete. 6 y media de la tarde he estado dando un paseo de una hora con Noa, mientras Pau avanzaba con el trabajo. Vengo súper sudada, súper sudada. Solo las mujeres, o bueno, los hombres que tengan el pelo largo, entienden el gusto de quitarte una coleta, más cuando llevas el pelo así de sucio ya. Es viernes y no se me ocurre mejor plan que una buena ducha, lavarme la cabeza, quedarme nueva. Ahora nos vamos a salir al balcón tranquilito y el plan es cenar ahí de día, aunque no sé si nos va a dar tiempo por eso, porque el día se nos ha hecho un poco pelota, para terminar más tarde de trabajar. Lleva dos días haciendo la masa de pizza. Ahora sí que es verdad que podemos montar una pizzería, porque si antes le salían buenas, ahora es que ya él no va más. Súper, súper buena. Me han mandado de Ipoda estos eye patches, como mascarillas para debajo de los ojos. Por favor, mirad qué pintón. O sea, me voy a poner una en cuanto acueste a Noa y nos pongamos a ver nuestra serie. Me voy a poner esto ahí tranquilita, gustico. Pero bueno, ahora me voy a duchar porque quiero que el rato que le queda despierto, estemos todos ahí juntitos. Y eso, quiero estar fresquita, estoy sudada. El día de hoy siendo casi obeso, non-stop. He estado nerviosa también por barre toda esta semana, practicando un montón. Y es como que es el momento de relajarnos. Me han mandado dos paquetes. Uno es el de Ipoda y otro es una marca de ropa como sostenible, hecha en Europa, orgánica, muy guay. Y ahora os he enseñado lo que me han mandado y Pogo ha bajado por unos chupetes, porque nos creíamos que yo había recupido los chupetes, pero no, han llegado a su nombre. Ya me he duchado, me he puesto esta camiseta porque me he probado una de las faldas que me han mandado, una falda que me han mandado la marquita esta. Así, falda midi. Súper ligera, súper fresquita, con bolsillos, súper práctica para tener a Noa encima, agacharme, todo. Luego de ahí me han mandado esta camisetita, que queda así pegadita, con un vaquero, remetidita y tiene como el típico tejido así como antiguo. Me parece muy mona. Luego me han mandado esta, que es también como para el otoño y así. Camiseta, pero de terciopelo. Mi prenda favorita es esta sudadera, con las mangas así un poco más especiales, abullonadas. Tiene florecita, me parece como súper tierna. Básicamente es una... Mira, lo que dicen en la etiqueta es que el mundo está cubierto por el océano y que hacen productos que son mejores para el futuro, para proteger lo que más quieren, que es los océanos. Y tienen como... Reducen el impacto de CO2 y está hecho en la Unión Europea. Todo el packaging y todo esto es compostable y los productos son orgánicos. Os dejo el link a su web en la cajita de descripción por si queréis echar un ojo. Y mientras tanto, creo que me voy a quedar así vestida, ¿no? Ya que tú estás vestido así es como si fuera un date en la terraza. Porque creo que no os he enseñado la terraza, pero tenemos muebles nuevos. O sea, hemos salido a tomar el café y íbamos a estar ahí fuera. Sobre todo no ha cenado fuera, pero nosotros no. Así que el plan es eso. Con tu panche. Cantaba la rana. No se oye, no te quieren más. Sí. Con el corazón entero. Muy bonito. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!